Bueno, vamos a ir arrancando con la charlita. Hoy vamos a hablar sobre la obesidad infantil. Mi nombre es Janina Fernández y soy nutricionista del Departamento de Alimentación del Hospital Posada. Bien, la obesidad infantil es un problema de salud pública que va en aumento a nivel mundial y en los últimos años cada vez es más creciente. Puntualmente en Argentina, en la población de niños de 0 a 5 años, el 13,6% de ellos tienen exceso de peso. Esto quiere decir que 13 de cada 100 chicos tienen exceso de peso. Y en la población de 5 a 17 años, el 41% de los chicos tienen exceso de peso. Es decir, que a medida que van creciendo, el exceso de peso está presente en más cantidad de niños. Dentro de las causas, vamos a hablar sobre la predisposición genética. Esto es la herencia familiar. En aquellas familias donde los padres o abuelos tienen exceso de peso, es más probable que después los niños desarrollen también obesidad o sobrepeso. Y también una de las causas es el estilo de vida, que hace referencia a los hábitos alimentarios familiares y a la actividad física. Dentro de los hábitos alimentarios familiares, vamos a hablar sobre el ambiente obesogénico. ¿Y qué es esto? Este es el entorno familiar que favorece el desarrollo de obesidad en los niños. Es decir, si los chicos se crían en un hogar donde los padres comen alimentos de mala calidad, o en grandes cantidades, o comen a desol, a picotear, es muy probable que los niños adquieran los mismos hábitos, ya que los chicos copian los hábitos que ven de sus padres. Dentro de estos hábitos alimentarios familiares que llevan al aumento de peso, vamos a hablar principalmente sobre el bajo consumo de frutas y verduras, el alto consumo de gaseosas, jugos, golosinas, galletitas, productos de panadería, las pituras, y también el hecho de comer porciones abundantes de lo que sea. Nombramos también la actividad física y el sedentarismo es algo que perjudica mantenernos en un estado de peso saludable y hace que seamos más propensos a aumentar de peso de manera excesiva. Dentro de las consecuencias de la obesidad infantil, vamos a decir que aumentan el riesgo de que estos niños con obesidad durante su infancia o adolescencia, después durante la vida adulta también mantengan el exceso de peso, y esto aumenta el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, de sufrir hipertensión arterial, disipemia, que es el aumento de colesterol y de triglicéridos en sangre, y hígado graso. Si son todas complicaciones de la obesidad, hay que tratar de prevenir. ¿Y cómo prevenimos la obesidad? Vamos a hablar sobre alimentación saludable, y sobre actividad física. La alimentación saludable es aquella que es completa y variada, en la cual incorporamos alimentos de todos los grupos, y acá tenemos la gráfica de la alimentación saludable para la población argentina. Si pueden ver, vamos a ver que la parte verde, la parte más grande, es el grupo que corresponde a las frutas y verduras. Forma la parte más grande de la gráfica porque quiere decir que la mayor parte de los alimentos de nuestro día a día deberían provenir de estos grupos. O sea, tenemos que intentar que en todas nuestras comidas haya presencia de frutas y verduras, y que sea la mayor variedad posible. Después tenemos el grupo de las legumbres, que son los porotos, las lentejas, los garbanzos, o cereales como el arroz, los fideos, la papa, el pan, la batata. Estos alimentos también tienen que formar parte de nuestro día a día, pero hay que consumirlos con moderación. Y en lo posible tratar de elegir alimentos integrales, como por ejemplo el arroz integral, o si comemos algún pan o galletitas, también que sean integrales o desalvados. Dentro de la leche, yogures y quesos, vamos a siempre preferir las opciones descremadas en vez de las enteras. Carnes y huevos también son parte del día a día, y es importante de este grupo elegir cortes magros, es decir, cortes con poca grasa, y así todo sacarle la grasa visible que haya, sacarle la piel al pollo. Y es importante consumir variedad, y en lo posible tratar de que una o dos veces a la semana incorporemos algún pescado, por ejemplo, y alternar entre los diferentes tipos de carnes, pollo, cerdo, vaca. Después más abajo tenemos el grupo de aceites, frutas secas y semillas. Estos alimentos son súper sanos, pero es importante que los incorporemos en una cantidad moderada, y que los aceites, por ejemplo, los usemos solamente crudos para condimentar, y no para cocinar, o para hacer frituras, salteados. Por último, ven ahí el cuadrito rojo, que dice opcionales, dulces y grasas. Esto está en rojo y chiquitito, porque hace mención a todos aquellos alimentos que por ahí uno consume más por gusto, o por costumbre, y no tanto por el valor nutricional que tiene. Son, por ejemplo, los snacks, las galletitas dulces, las golosinas, que son cosas que pueden estar en la alimentación, pero siempre de manera esporádica o ocasional, y en pequeñas porciones. Es fundamental la moderación, y que no sean parte del día a día. Vemos que también la gráfica nos dice que hay que hacer más actividad física, y consumir menos sal, tanto la sal agregada, que uno agrega cuando cocina, o a la hora de comer, como de los productos ricos en sal, como pueden ser los snacks, los fiambres embutidos y demás. Todas esas cosas hay que tratar de reducirlas lo máximo posible. Por último, en el centro de la gráfica tenemos el agua, que hace mención a que tenemos que intentar tomar agua segura lo más posible, si agua potable, agua de red, y evitar las bebidas azucaradas, como son los jugos y las gaseosas. Entonces, ¿qué podemos comer? ¿Qué alimentos elegir? Vamos a hablar de algunos ejemplos. Para desayuno y merienda, la idea sería tratar de incorporar una taza de leche o de yogur, siempre descremado, como dijimos. Podemos agregar algún pan de salvado, galletitas de salvado, copos de cereales sin azúcar, avena, que podemos hacer alguna preparación casera, como alguna galletita, o algún panqueque, o podemos consumir la avena con leche. Son distintas opciones saludables que está bueno incorporar tanto en el desayuno como en la merienda. Siempre, en este caso, hay que tener en cuenta la porción también, y no consumir un paquete o medio paquete, sino porciones moderadas, que esas las indicamos más en el consultorio. Pueden usar queso untable de cremado, mermelada light, para untar y para acompañar. También podemos sumar frutas, en los desayunos o en las meriendas, y las infusiones, como el té, el mate, el café, que son a gusto, pero lo importante es no agregar azúcar, consumirlas con algún aducorante y siempre usar poca cantidad de aducorante, o si no, amargas, sería siempre la mejor opción. Pasando a almuerzo y cena, acá vemos un ejemplo de cómo armar el plato. Si ustedes se fijan, la parte más grande del plato, en este caso hay una ensalada de rúcula y tomate, y esto quiere decir que es importante que siempre la mitad del plato tengamos verduras. Dijimos, acuérdense cuando vimos la gráfica, que dijimos que lo principal y la parte más grande tenía que provenir de los vegetales. Entonces, en el almuerzo y en cena, nos tenemos que asegurar que por lo menos la mitad del plato tengamos verduras. Pueden ser pechuga, tomate, zanahoria, repollo, acelga, espinaca, morrón, chaucha, y hay un montón de vegetales. La idea es comer variedad, de probar todos, probarlos en distintas formas, en distintas preparaciones, y tratar de aceptarlos y consumirlos en el día a día. Y después vamos a agregar una porción entre chica y moderada de algún hidrato de carbono, que en este caso está representado por la papa, pero también puede ser batata, fideos, arroz, o alguna legumbre, como lentejas, porotos. Pero es importante que respetemos estas proporciones, no es todo el plato de papa y medio tomatito. O sea, tiene que ser al revés, mucha ensalada y una porción, que sea de un cuarto del plato de algún hidrato. Y después lo mismo, el otro cuartito lo vamos a completar con alguna proteína, que puede ser cualquier carne, de vaca, pollo, pescado. Podemos usar también huevo, si el huevo duro, hacer un omelette, o usarlo en preparaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero tiene que quedar claro este diagrama del plato. O sea, principalmente verduras, que ocupen la mayor parte, y después más moderado del resto. Y si quiero repetir plato, repito la verdura. Sí, en este caso sería el tomate y la rúcula, pero la que haya en el plato. Y fundamental siempre acompañar las comidas con agua. Acá algunas ideas de preparaciones. Por ejemplo, siempre hacemos hincapié en el tema de las ensaladas, y consumir variedad de ensaladas. Las ensaladas no solo tienen que ser vegetales crudos, también podemos incorporar vegetales cocidos, para darnos variedad. Lo que es importante de la ensalada, es hacer distinción entre si esa ensalada va a ser una guarnición, o si va a ser mi única comida. Por ejemplo, en el caso de la ensalada de arriba, vemos que son solo vegetales, entonces esa ensalada puede ir acompañada de otra preparación. Como vimos en el plato anterior, alguna carne, un huevo, puede ir acompañado de algún hidrato. Pero en el caso de abajo, donde la ensalada tiene o pedacitos de pollo, o huevo, o choclo, en ese caso, esa ensalada sería como el plato principal, porque ya dentro de un mismo plato, estoy incorporando el vegetal, más el hidrato, o más la proteína. ¿Se entiende? Porque es muy común por ahí, no sé, me como una milanesa, o un pedazo de alguna carne, lo acompaño con una ensalada de zanahoria rallada y huevo. Bueno, el huevo ese sería como el reemplazo de la carne. Entonces, hacemos esta distinción de la ensalada, si va a ser único plato, o guarnición. Después con los vegetales, también podemos hacer muchas preparaciones, como budines, tortillas, muffins, con distintos vegetales, pueden usar zapallito, brócoli, calabaza, cebolla, puerro, y estas preparaciones también están buenas por ahí, para los más chicos, que a veces les cuesta un poco, aceptar algunos vegetales, o no están acostumbrados, y de esta forma, por ahí es más fácil, que los consuman, por ahí les es más divertido, o la forma, o les atrae más, y es una buena forma también de incorporarlos. Acá tenemos, por ejemplo, otras ideas, como puede ser un omelette de queso descremado, con tomate, o alguna milanesa, seguramente todos comen milanesa algún día, pero también con la ensalada, y lo importante en este caso sería, que sea una milanesa hecha al horno, con poco aceite, y no hacer frituras, y fíjense, como dijimos ya, el tema de las proporciones, o sea, bastante vegetal, al lado del resto de lo que vayan a comer, siempre es medio plato, o por lo menos, tiene que agarrar verdurista. Acá, tenemos, algunas otras ideas, como por ejemplo, fideos con brócoli, o alguna porción de tarta, también con una ensalada, y siempre hablamos de alguna tarta, que tenga también en su relleno algún vegetal, puede ser zapallito, berenjena, calabaza, y es importante que, por ejemplo, las tartas, las hagamos solamente con una masa abajo, y que no le pongamos la tapa de arriba, bueno, después en la otra foto, podemos ver una lasaña de vegetales, con un queso descremado, que también es una buena opción para variar, y no aburrirse. Acá hay una preparación con arroz, y vegetales salteados, o, en el otro caso, hay hamburguesas, que en este caso son de lentejas, se pueden hacer también con otras legumbres, como poroto, o se le puede poner arroz, también se pueden hacer caseras de carne o de pollo, pero, fíjense, que estamos en todos los casos, respetando la proporción, de que la mitad del plato, por lo menos, tenga algún vegetal crudo, o cocido. En cuanto a los postres, que a veces los chicos piden, o están reacostumbrados a comer, siempre vamos a intentar aportar alguna fruta, que puede ser fruta fresca, o podemos hacer una ensalada de fruta, siempre y cuando no le agreguemos ni azúcar, ni jugo, también podemos hacer pinchos, o brochets, de frutas, que eso también está bueno, por ir para armar con los chicos, y poner distintas frutas, cortadas en trocitos, y que eso les estimule a después comerlo. En el caso de la frutilla con crema, sería la crema hecha con algún queso untable, descremado, se le agregan unas gotitas de esencia de vainilla, y edulcorante, y de esa forma, queda una crema mucho más saludable, y también es una preparación, que por ahí atrae más a los chicos, o podemos hacer heladitos caseros, con alguna fruta y leche, ese tipo licuado, y eso se lleva al freezer, y se deja unas horas, y también está bueno para los chicos, más ahora los días de calor, y de esa forma incorporan fruta, y tienen su postre saludable para comer. Bueno, dijimos que para evitar la obesidad, es importante tanto una alimentación saludable, como la actividad física. Ahora vamos a hablar un poquito de la actividad física. La idea es que todos los días hagan algo, que se muevan, por lo menos media hora, una hora, y que no solo implica el hacer actividad física, hacer un deporte, que si hacen un deporte estaría buenísimo, pueden hacer fútbol, pueden ir a clases de algún otro, no sé, de tenis, al básquet, pueden ir a zumba, o hacer algún tipo de danza, pero también es importante lo que hagamos en casa, o sea, que nos movamos en casa, que juguemos con los hermanos, que corramos en el patio, salir a andar en bici, salir a caminar, salir a correr, a jugar a la plaza, o sea, la idea es tratar de pasar lo menos posible tiempo sentados en un sillón, o acostados en la cama, viendo tele, o con la compu, el celu, jugando a los jueguitos, esas cosas tienen como que ocupar un lugar más chiquito del día, y el resto del día es importante que estemos en actividad, y que nos movamos, y esto está bueno que lo adoptemos como hábito familiar, no solo el chico que está en tratamiento, es quien tiene que ir a hacer actividad, sino está bueno como que lo veamos como algo de la familia, y que la familia busca hacer actividades entre todos, entre bueno, vamos todos a la plaza, salgamos todos a caminar o andar en bici, porque los chicos no es un ente separado que va a comer otra cosa, o sea, es importante que todos adquiramos los hábitos saludables, hablamos mucho de esto, de que los chicos copian, entonces es muy difícil por ahí indicarle a alguien, bueno, dale, anda a agarrar la bici, o anda a jugar con la pelota, y si el padre está sentado viendo tele, por ejemplo, entonces tratemos como de buscar actividades en familia, así de movilizarnos más, en la semana, el fin de semana, todos los días hay que moverse. Vamos a resumir, en algunas recomendaciones finales, esto de crear un ambiente seguro en el hogar, hace referencia a no tener en casa cosas que sabemos que no deberíamos comer todos los días, y no tener cosas que uno lo tiente, y no tengas galletitas, dulces, golosinas, espacores, si yo permanentemente abro la alacena y me encuentro con esos productos, es muy difícil intentar llevar una alimentación saludable, entonces tratemos de en casa elegir alimentos sanos, de tener esos alimentos, y después lo otro queda como para ocasiones puntuales, y se compra para esa ocasión, pero en casa es donde tenemos que tratar de mantener todo más bajo control, por así decirlo. Después también es muy importante el tema de achicar porciones, por más que a veces se dificulte la compra de ciertos alimentos, o los chicos hay cosas que no quieran comer, o demás que hay que intentarlo, pero más allá de todo eso, lo que se coma es comer menos, o sea, servir menos en los platos, cocinar menos para que no sobre, porque si uno cocina de más, tendemos a todos a comer de más, y no es la idea, entonces eso tiene que ser como pauta general para durante todo el día comer menos. También lo que hablamos de incluir vegetales todos los días, en todos los almuerzos y en todas las cenas, tratar de elegir las frutas y vegetales de estación, porque de esa forma van a ser más económicos, y van a estar en mejor estado, en mejor calidad. No acompañar comidas con pan y con galletitas, dijimos que está bueno incorporar el pan o las galletitas integrales, pero solamente en los momentos de desayuno y de la merienda, después el resto del día, tenemos que tratar de que no estén, y de no acompañar con nada la comida. O sea, me como el plato de comida, el vaso de agua, y no uso nada de pan para empujar, ni comer, ni mojar el pancito en la salsa, ni ninguna de esas cosas que suele pasar a veces. Evitar realizar frituras, también es súper importante, tratar del aceite y usarlo solo para condimentar, y no cocinar con grandes cantidades de aceite, porque si no también es una forma de agregar muchas calorías, y por ahí no nos damos cuenta, y sumo un montón al final del día. Evitar picoteos entre comidas, tratar de centrarse en las cuatro comidas principales, y en el medio no estar viendo a ver qué puedo comer, a veces por ahí pasa que uno está aburrido, y va y come más por aburrimiento que por otra cosa, bueno, esas conductas hay que tratar de detectarlas, y evitarlas. Y evitar jugos azucarados y gaseosos también, si tratemos de tomar agua lo más posible, pueden tomar soda también si les gusta la soda, pero todo lo que es jugos y gaseosas, dejarlos para momentos especiales, y en esos momentos elegirlos que sean sin azúcar. Bueno, ahora vamos a dejar un espacio para que hagan sus preguntas, quien quiera preguntar algo, quien quiera comentar algo, lo podemos charlar, así entre todos vamos aprendiendo. Pueden escribir si quieren por el chat. ¿No lo ves? La idea es que tomen en todas las comidas, sea siempre con agua, y que cada vez que tengan sed tomen agua, la recomendación así estándar es 8 vasos, la idea es que no esperen a sentir sed, sino que cuando cada una o dos horas se tomen un vaso de agua, y en general 8 vasos por día estamos bien. Por ahí los días de calor un poco más se puede tomar también. No, de nada. Dale. No sé si es el edulcorante. Sí, la idea de los edulcorantes sería en reemplazo de azúcar, pero también mencionamos que también se puede optar por infusiones amargas. Siempre la opción, lo principal, debería ser consumir amargo, pero por ahí usar un poco de edulcorante en baja cantidad, solamente para las infusiones de desayuno y la merienda, es algo viable, sí, se puede usar por lo menos para sacar el azúcar. Sí, ahí como dicen, es súper importante tener presente esto, que el plan de alimentación y el tema de la actividad física es la familia entera, no es solo el niño que viene al tratamiento, sino acompañar desde el ejemplo, porque los chicos copian todo, lo bueno y lo malo. Sí, siempre recomendamos también que por ahí a la consulta, pueden sumarse el resto de la familia o pueden también consultar por su cuenta, pero está buenísimo que acompañen todos los que vivan en la casa, si los padres, hermanos, si viven con algún tío o abuelo, y generalmente nosotros a los chicos que atendemos siempre les decimos eso, que si hay en la familia que por ahí está más reticente o que le cueste un poco más adaptarse al plan, lo pueden traer y venir y adaptarse también a la consulta. Sí, se pueden dar colaciones, pero el tema de las colaciones, o sea, no confundamos colaciones con picoteos, podemos hacer alguna colación a media mañana o a media tarde, especialmente si las comidas nos quedan muy separadas, porque a veces si los chicos a la mañana se levantan muy tarde, no hay mucho lugar por ahí para hacer desayuno, colación, almuerzo. Pero sí, podemos consumir alguna fruta, también las mismas preparaciones que dijimos, como de postre, eso puede ser la fruta fresca, fruta entera, o una compoterita de alguna ensalada de fruta, se puede tener gelatina light, que también la pueden hacer con fruta cortada adentro, como para que lo llene un poquito más, esas son opciones válidas para colacionar, también son re prácticas para llevarse al cole, ahora si empiezan el cole, una fruta en la mochila siempre viene bien, y disfrutar una manzana, una banana, que son re fáciles de comer y son prácticas. La idea, claro, no caer en las galletitas, o en el pan, en esos momentos, eso dijimos que solo desayuno, merienda y en la porción adecuada, no de nada. También se puede agregar algún yogur extremado por ahí de colación, ahora que pienso, pero eso sí, o la taza de yogur, o un potecito de yogur extremado, y eso solo. No de nada. El turrón es una golosina, así que no lo vamos a usar como una colación saludable para el día a día, o sea, si alguien quiere consumir algún turrón en algún momento del día, o sea, tengamos en cuenta que esa golosina esporádica y ocasional, por ahí yo creo que si algún chico en algún momento tiene una golosina, es mejor darle algo más rico y que se saque las ganas de una cosa chiquitita, pero no, el turrón sano no es, ni turrón, ni barritas de cereal, esas cosas, para todos los días, no, son todos productos de Kierko. Bueno, y si la familia lo acompaña, es lo que hablábamos antes, es súper importante por ahí que se sumen a la consulta, y que entiendan que el tema de comer saludable y de hacer actividad física para mantener un peso sano, no es solamente porque es una cuestión estética y que los chicos estén lindos, por así decirlo, o que se vean flacos. Tiene un montón de complicaciones la obesidad, y si esas complicaciones las arrastran desde edades muy tempranas, es difícil cambiarlas a lo largo de los años. Entonces, la familia se puede sumar a la consulta, pueden venir, consultar, sacarse las dudas, a veces hay muchas creencias que son erróneas o mitos que tienen, y que creen que el chico sano tiene que ser gordito, pero bueno, por eso es importante que participen también y que traten de ser participantes activos, o sea, que decidan y que se sumen, no solamente que sean espectadores de ver cómo el chico cambia o no cambia sus hábitos. Bueno, si no hay más dudas, vamos a ir cerrando. Para sacar turno con alimentación, que sería nuestra área, tienen que venir con alguna derivación del pediatra que los esté tratando, o bueno, si hay algún adulto escuchando, también con su médico clínico o médico de cabecera, la especialidad que sean, y tendrían que llamar por teléfono, si tienen para anotar, igual se los escriben en el chat, pero es el 44699300, al interno 5451, por la mañana, de 8 de la mañana a 1 y media del mediodía, en ese horario, hablan con la secretaria de alimentación y solicitan un turno, ¿sí? Ah, bueno, ahí se suma otra pregunta. La tortilla, ¿con favor, con vegetales o ensaladas disminuyen las calorías? El tema de la tortilla de papa es que no es una guarnición, sino que sería el plato principal. Yo sí como una porción de tortilla con una ensalada, es una comida saludable, es una comida equilibrada. El problema es cuando uno la tortilla la considera guarnición y la comida es, no sé, pollo o carne con tortilla. Entonces yo ahí dejo de lado los vegetales, entonces ya ese plato va a ser muy calórico. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no es que disminuye las calorías, o sea, el tema es que sí o sí tengo que acompañar todo con ensalada. Entonces, si como tortilla, es tortilla más ensalada, y no más una carne. No sé si respondí la pregunta o quería saber otra cosa. Claro, también el idea sería hacer una tortilla de papa que no sea con la papa frita, la podemos hacer con la papa al horno, la papa hervida, y con poca cantidad de aceite, eso también es clave. Y además de papa, por ahí se le puede hasta agregar otro vegetal, para no usar tanta papa, se puede hacer mixta con alguna calabaza, zanahoria, se le puede poner cebolla, o verdea, o verdeo. No, de nada. Anoto el teléfono, sí, para que lo tengan, el del consultorio. ¿300 o? Sí, a mil doscientos y a mil doscientos. Ah. Póngalo en Dios. Póngalo en Dios. Ah. 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 Gracias. Gracias.